Han venido aquí hermanos para que Dios garantice con su sello su amor ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por un ministro. Un día fueron consagrados en el bautismo, hoy con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad. Fidelidad, su sinónimo es castidad. Ser casto significa ser fiel, otra cosa es virgen y otros términos. Cristo va a bendecir su amor y les dará fuerza para que guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Esto es muy importante porque, ay no, es que vamos a planificar, entre comillas, que de aquí a tres años los hijos. ¿What? El primer fin del matrimonio son los hijos. El segundo fin del matrimonio es la felicidad entre ambos conyugues y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Lizardo Rafael, te quiero a ti, Karina Ángela, como esposo. Me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Karina, te quiero a ti, Lizardo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que ha manifestado la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor que hizo nacer en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Karina Ángela, recibe esta alianza. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lizardo, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carina Ángela, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios. y signo de los bienes que vamos a compartir con nosotros. El signo de las arras que le entrega las monedas a ella significa que la mujer es la que administra el hogar y la economía, no es el hombre, no es el hombre, no es el hombre que se guarda un poquito para ella, es la mujer. Un fuerte aplauso para Karina y Lizardo que ya son esportes. Gracias. 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 Gracias.